Hola amigos, hola chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Este, vamos, ahora vamos a hacer una recetita pequeña de un chocolatito caliente muy rico que va a llevar un litro de leche, una barra de chocolate, una rajita de canela y unas gotitas de vainilla. Es sencilla pero muy rica para acompañar con la rosca de reyes. ¿Recuerdan el video de ayer? Ah, pues hicimos la rosca, la rosca. Y ahora la vamos a acompañar con un chocolatito caliente. Primeramente ponemos la leche en una cacerola. De la leche de la marca que ustedes gusten. A mí me gusta esta. Como ahora es el día de reyes, hay que hacer el chocolatito. Miren, que rica barra de chocolate. Vamos a esperar a que hierva. Y le vamos a ir poniendo una, una rajita de canela. Dejen saco unas típeritas para, para agarrar unas rajitas. Así va a agarrar un sabor más exquisito el chocolate. Sería un, un pedacito y otro más. A ver. Para que agarre más sabor. Tres, necesitas de canela. Bueno. Y vamos a poner, vamos a contar, unas tres gotitas de vainilla. Vamos con esta. Para que salga un chocolate sabroso, sabroso. Bueno chicas, ahorita limpiamos aquí. Vamos a tapar el chocolate. Para que, para que irba y ya después bajamos la flama. Vamos a esperar que irba el chocolatito. Y que, para que ya se, esté, bien hechecito y, y se impregne con los sabores de la canela, la vainilla, y la vainilla. Miren que sabroso. Hay que menearle despacio, con cariño. Para que no salga delicioso. Miren. Se ve delicioso chicas, miren. Vamos a esperar que irba cinco minutos. Cinco minutos para sacarlo de la lumbre. Y miren que, que, que bonito se ve el chocolatito. Miren. Miren. Delicioso. Ya está nuestro chocolatito, miren. Ya me lo servía en, en esta tacita bonita. Vamos a probar ahora. Está rico chicas, se los recomiendo mucho. Y más ahora que es día de reyes, comerlo con, su pedacito de rosca. Este, y, esta, esta roca, pues fue la que hicimos a, ayer. Para ahora, comerla con el chocolatito, que acabamos de preparar. Bueno chicas, muchas gracias. Suscríbanse a mi canal, y denle, toquen la campanita, para que reciban mis videos, y, y estemos en contacto, para, que conozcan, todas las recetas, que voy a tener, al, cada día por día. Bye chicas, cuídense.